Las chicas Pink se preparan para su tradicional caminata Pink, que se realizará este sábado desde las 16, partiendo desde Boulevard Galvez y Pedro Vitori. Con todos los preparativos ya en la cuenta regresiva, este sábado 5 de octubre a las 16 horas convocamos a toda la ciudad que nos acompaña y como lo ha hecho en otras ediciones de años anteriores. Vamos a salir desde el molino que está en calle Vitori y Boulevard, Vitori o Rivadavia, ¿no es cierto? Y Boulevard, es el molino fábrica cultural. Venimos caminando por Boulevard hacia esta parte de nuestra ciudad, donde está el cartel de Santa Fe, donde está nuestro puente colgante. Y acá vamos a tener un pequeño escenario donde vamos a poder hacer unas clases de ritmo o de zumba. ¿Qué es lo que tenemos que traer sí o sí para esta caminata? Además de obviamente las ganas de acompañarnos. Bueno, como vos decías, las ganas de acompañarnos porque es lo que pedimos, el acompañamiento de la ciudadanía. Y después, bueno, lo que nos protege en esta época del año, cuando salimos a caminar bajo este sol, que ya se empieza a hacer sentir. Algo rosa si quieren, no es obligatorio, pero por ahí un distintivo rosa como para ser parte de esa marea rosa que nosotras queremos armar. Y después, bueno, un sombrerito que nos proteja la cabeza, agua, protector solar, off, ahora también hay que agregar. Así que, bueno, eso es lo necesario para pasar una buena tarde. Me imagino que las expectativas son las mejores debido al acompañamiento, ¿no? Que siempre tienen año tras año con este evento que realizan. Sí, la verdad que cada vez vamos subiendo más la apuesta. Estamos cada vez más ambiciosas, queremos que cada vez más gente nos acompañe. La idea es el mensaje que damos siempre. Concientizar de que el cáncer de mama está cada vez más difundido. Hay chicas muy jóvenes que tienen cáncer de mama. Los hombres pueden tener cáncer de mama. Entonces, lo que queremos es que esa marea rosa muestre que hay que hacerse un momento en el año, una tarde en el año, para poder hacer los controles necesarios, los controles mamarios que los médicos nos indican. Hagámonos lugar, a veces a las mujeres nos cuesta hacernos un espacio para hacer esos controles. Entonces, hagámonos el tiempo para hacer todo lo que los médicos nos indican. Y así quedarnos tranquilas si no nos han encontrado nada. Y si nos encuentran algo, bueno, los médicos nos van a decir cuál es el tratamiento correcto que hay que hacer.